Tiene que tener un tamaño aceptable que yo creo que no puede ser menos de unas 50 hectáreas para poder haber hecho un par de ensayos y para que me crezca. Yo le mantengo el piso limpio, como ve usted aquí. Para que la maleza no le quite nada. Entonces, me he gastado el dinero del producto en limpieza innecesaria. Usted tiene que llegar a un compromiso que no afecte el crecimiento y que no le deteriore el ingreso. Porque la única manera de tener el negocio vivo es con ingresos en azul. Usted puede tener periodos malos, pero no puede ser permanente malo. Cuando es permanente malo, quebramos. Se acabó. Se acabó todo. La ilusión, la pasión. Tiene que cuidarlo. Por buena persona, contrata a mucha gente. Por ser blando, paga salarios altos y inadecuados. Yo no estoy diciendo que pague inadecuados. Los que es el negocio. Este es un negocio de madera. No es petrolífero. Tiene que tener su mirada puesta en el bosque. No siempre el bosque se puede cosechar porque hay invierno y verano. A los petroleros les da lo mismo en tierra o en mar. Usted tiene que haber manejado el bosque y disminuido el número de árboles por hectárea para esa capacidad de crecer se concentre en los mejores árboles y por lo tanto al final del ciclo tenga un número razonable de árboles gordos. Los corta con motosierra con cuidado, los jala a orillas del camino con cuidado. Ahí está su dinero. ¿No es verdad? Que casi dependen de un tractorista. Que casi dependen de un motocerrista. Al final tiene que soplarle sobre el cuello permanentemente. Y de ahí usted decide dónde vende. Para exportar el rollizo o mañana ir a una industria. A valor agregado. Es una práctica usual cuando los árboles son de semilla. Dejar crecer el rebrote para un segundo corte. Es una vieja creencia que no es cierta. Porque el árbol lo tala a usted y le crece con muchísimo vigor. Rebrotes. Pero son los rebrotes disponibles en el tocón que queda en el árbol. Pero si usted lo costó a los 20 años, ¿qué edad tiene el tocón? Y por lo tanto el rebrote va a ser vigoroso sobre un tocón de 20 años. ¿Se da cuenta? Vigor y rejuvenecimiento. Entonces va a tener tres años de un crecimiento espectacular. Y luego nada del otro mundo. Perdió tres años. Pero como no los quiere perder y usted y yo somos avaros, los dejamos. Segundo error de la vía. Esperando. No, ¿verdad? Que retome el crecimiento. Va a estar. Ya tiene 20 años de vida. No sé, porque no hemos cosechado, ¿no? Siete años tienen los bosques más viejos. Uy, tan precioso. Son árboles de este tamaño. No. Por eso es que cuando digo que es 40% es muriéndome la lengua. Hay muchos propietarios que llegan aquí buscando material genético superior. Es muy usual que en el Ecuador toda la gente trate de plantarlo mejor. En el año 2012 empezamos a plantar clones de teca. Y estos clones de teca vienen de un proceso de selección durísimo, durísimo, sin piedad, buscando excelencia en forma, en rectitud, en tamaño, en grosor y en sanidad. Es decir, el árbol es grande porque debió haber sido grande por todas esas características. Bueno, esos árboles, los hemos rejuvenecido y los estamos multiplicando. Y los resultados son asombrosos, son excepcionales. El crecimiento se diferencia desde los primeros seis meses. ¿Para qué hablar del segundo año? No hay comparación posible en términos de mensura forestal, de sanidad forestal, de rectitud, de los mismos parámetros que estoy diciendo. Yo lo puedo recomendar con mucha confianza porque el material ha resultado ser estupendo, purito y en mezcla. En ambos. Mejor todavía en mezclas en el largo plazo. Las plantas, los clones que estamos reproduciendo son asexuales y en laboratorio. Uno puede multiplicar asexualmente el cacao, se reproduce asexualmente. Pero la gran ventaja de tener en laboratorio es que cuando uno tiene el material original, lo puede llevar a punto cero en el origen del crecimiento porque trabaja con el grupo de células que están en duplicación inicial. Y eso significa que llegamos a cero. Por lo tanto, el vigor es completo. Pero además, como se multiplica totalmente a escépticos, todo su energía la dedica a formarse y no a pelear contra bichos. Pelear contra bichos luego. Porque el vigor de todo ser viviente es el mayor cuando se inicia que cuando termina. en el inicio de la vida, al final de la vida. Si no, míreme a mí, por lo tanto. ¿No es verdad? Entonces, imagínese que un ser humano viene básicamente de dos células, o de dos grupos de células. Y después tiene miles de millones. Pero ¿cuándo es el periodo de máximo crecimiento? Hasta el año 7, pues. El primero, luego del 7 al 12. ¿Será así? Y cada vez después es menor el crecimiento en estatura. ¿Cuándo es el mayor y el menor? A los 19 años desapareció. Y puede seguir creciendo en tamaño. Por eso, vigor inicial. Importantísimo. Si el árbol, los clones están creciendo como 40% más en promedio que la semilla. Entonces, si para alcanzar un volumen determinado necesito en semilla 20 años y los clones crecen 25% más, para poner una cifra que es muy baja, ¿en cuánto tiempo menos voy a alcanzar el mismo volumen? Usted lo ha dicho. Hay una posibilidad de acortar los ciclos. Es una de las ventajas. Otra ventaja. Otra. A lo que usted quiera, porque la tierra ha descansado de los cultivos intensivos agronómicos por 20 años, por 15 años. Está apta para todo. Y mejor, si continúa el ciclo. ¿Puedo tranquilamente? ¿Tumbo unos? ¿Tumbo nuevos? Claro. La tierra está apta en su participación química y es la fológica apta para recibir un nuevo cultivo. Yo creo que, si yo les pudiera decir cuál es la gracia, es el haber escogido los árboles en el proceso que escogí, que están mostrando una adaptabilidad enorme y crecimiento. ¿Cómo lo hicieron los malarios? Yo estuve mirando. Para mí no eran bosques extraordinarios. Mis bosques son extraordinarios. Los brasileros han mejorado. Dos personas que han venido de Brasil, que han conocido a fondo los bosques cronales de Teca en Brasil, me dicen, Fernando, tú no le tienes que pedir nada a los brasileros. El crecimiento, ¿qué es lo que eran las características? Crecimiento, rectitud, verticalidad, sanidad, grosor. Las características. Cuando usted ve las características, ¿no? ¿Verdad? El amor se dice... 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 ¡Gracias!